Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito Ocho días de Nuestra Madre Santísima Día de la Inmaculada, diríamos, ¿verdad? Pero en el nacimiento de Nuestra Madre Santísima Dice 8 de septiembre 8 de septiembre 251 días transcurridos, 114 días por transcurrir Y faltan 15 días para esa conjunción maravillosamente tremenda Y bueno, pues hemos tenido eventos muy grandes Este es huracán Irma Que sigue devastando por ahí el Caribe Rumba a Florida o en estas tierras Y la tormenta Caterina Algo así en el Golfo Y bueno, pues muchos elementos Y ahora que hemos tenido Y hay que estar preparados Por las réplicas y sismos Que se susciten a partir de Pues este, de 8.4 Desde el siglo antepasado No, siglo XVIII No, siglo XIX No se habían dado De esta magnitud Superó ya el de Ciudad de México De 8.1 Y bueno Usted quiere mantener Cierta información verídica Alexander Bachmann Hoy se dieron Bueno, ayer se dieron Tormentas solares Él tiene esta Información de cuando hay una tormenta solar Es muy sencillo, ¿verdad? Ahora mismo Si Madre Yasmina A quien saludamos Abre la puerta Se siente Una atracción del aire Así como que Porque hizo un movimiento brusco Agita el aire Y se da ese efecto Igual Cuando se dan Estas tormentas solares Viene ese Ese empujón de aire, ¿verdad? Y lo que hace es que Se den esos movimientos Diríamos Normal 15 días Para esa conjunción de planetas Apocalipsis 12 En el cosmos Y bueno Pues hoy tenemos a San Sergio Estaremos pendientes Tenemos dos asuntos El del Santo Padre en Colombia Excelente Maravillosa la respuesta de la gente No a Jorge Mario Bergoglio No a Juan Pérez Sino al representante De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hoy por hoy se llama Francisco Entonces estamos en Nacimiento de Nuestra Madre Santísima La Virgen María Patrona Principal de Zacatecas Nuestra Señora de Nuri Nuria Por cierto, ¿verdad? De ahí de las Salió la nota de La Beata Que hace las Las veces de En esas de Crónicas de Nardia De Leibuis Y bueno Santo Sergio Primero Papa Adrián Mártir Y Adela Viuda De Internacional De la Alfabetización Y hasta donde Estuve Pues se han suspendido Clases en varios Estados De la República Y bueno Pues tenemos Tenemos todo esto Madre ¿Cómo está usted? Muy bien Gracias a Dios Saludamos a nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfonos 689-7390-91 y 92 También desde nuestra página de internet www.montemaria.org Saludamos también a nuestros hermanos que están en Francia, Argentina Nuestros hermanos en España, Canadá, Estados Unidos y por supuesto parte de la República Mexicana Desde Estados Unidos pueden marcar 011-52664-689-7390-91 y 92 Desde el interior de la República 01664-689-7390-91 y 92 Gracias Madre Yasmín Bueno pues ya le decimos el día 8 Nacimiento de nuestra Madre Santísima Es la fiesta, ¿verdad? En revelaciones privadas, obvio Y pues nos precisan que fue el 5 de agosto Y bueno, con esa pequeña variante Pero como celebración hoy lo podemos ver y constatar Bien, Señor Jesús Te saludé, pero ahora mismo te saludamos Yo creo que tú estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Más, ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven, por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe De ti por el pecado Amén Amén, 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 amén Y a mamita María Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos. Los desterrados hijos de Eva, a ti esperamos que me doy llorando en este baile lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstrense a Jesús fruto bendito. De tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas del Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Papá Dios, tú eres nuestro refugio y fortaleza. Mira por piso y al pueblo que a ti clama. Y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre, Virgen María, Madre de Dios. De San José, su esposo, y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos. Escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, se nos rompó contra la maldad y las hechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a nosotros, espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Papá Dios, ayúdanos a encontrarte, ayúdanos a encontrar nuestro camino, nuestro destino final, que eres tú. Tú eres el principio, el fin, tú Papá Dios lo eres todo, eres la fuente de vida, la fuente de la eternidad, la fuente de la esperanza y la fuente de todo nuestro ser. Abba, Papá Dios, mi todo, mi todo. Y te pedimos, amadísimo Padre, Papá Dios, Abba, que bendigas al Papa, Señor, de las que son viajes espeluznantemente cansados. Dale fortaleza, vigor, todo lo que necesita. Y vida, vida en abundante. Y que tu gracia le hagas bienaventurado ya aquí en la tierra y que nos ha entregado en manos de sus enemigos, que son muchos, amén. Siguiendo con esos acontecimientos y mantener nosotros la calma, mantenernos alerta y prudentemente ver los lugares estratégicos, ¿verdad? Por ahí hay algunos periodistas que pues están todavía y cazando las noticias, cómo están los acontecimientos, las situaciones. Pero, dijimos nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, por supuesto. Y dijimos de que esto ya no era revertible, pero sí es atenuable. Se puede atenuar con la oración, ¿verdad? Y empiezan los momentos muy bien. Señor, gracias. En este nuevo día, gracias te tributamos, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, y Señor de lo creado. Dirige Dios eterno, y guía nuestros pasos, para que eternamente, para que eternamente, tu santa ley sigamos. Por tinas en las flores, por tinas en las flores, y reverdes el campo, los árboles dan fruto, los árboles dan fruto, y el sol nos da sus rayos. Oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, gozo del alma mía, te adoro reverente, te adoro reverente, al comenzar el día. En este nuevo día, en este nuevo día, gracias te tributamos, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, y Señor de lo creado. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo nuestro, pues en ella quiso morir para no redimir de nuestros pecados, y liberarnos del enemigo malo. Y por tanto, te has de, dice, te has de acostumbrar así, quedar y santiguar haciendo tres cruces. La primera en la frente, para que nos libre Dios de los malos pensamientos, la segunda en la boca, para que nos libre Dios de las malas palabras, y la tercera en el pecho. Para que nos libre Dios de los malos pensamientos, y deseos diciendo así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libran Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Y bueno, aquí sí, urgente, urgente, urge compartir esta información de Padre Jorge Lóring, estar atentos en cuestión de, más, mantenernos con estas tres palabras. Ay, bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. Dios, lo cordial y correcto, si tuviéramos tiempo, ya es lo que dice Padre Jorge Lóring, no, no, pues hoy, antes la gente se muría en su casita, con el padrecito a un lado, rezándole. Y hoy, pues no sabemos, ha habido ya una, tentativamente, verdad, van apareciendo los números de personas que el Señor quiso recoger. Señor, te los encomendamos, y que tengamos estas tres palabras. Dios mío, perdóname, si tenemos el tiempo, decir con humildad, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque merecí el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas. Y a quien quiero amar sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz, pere, trinidad santa, infunde tu amor en nuestras mentes. De mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes al Padre. Al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria que hasta aquí se ha dado eternamente. Amén. Amén, amén, amén. Y bueno, papito lindo, papá Dios, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi papá. Amén. Y, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos, llenos de estar en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Muy bien, gracias, gracias. Pues ponemos aquí a nuestros hermanos, ¿verdad?, una felicitación a don Francisco Hidalgo. Gracias por sus 68 años. Es tocallito de mamita María, ¿verdad?, en nacimiento. Pues felicidades Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Ay, ay, ay Papa Dios, omnipotente y sempiterno, Papa Dios Que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios Uno en esencia, tres y unas personas, yo te adoro Venido y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante Serafines, sabios, querubines y excelsos tronos y aclamos Santo, santo, santo Poderoso y eterno Padre del Verbo Divino Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias de Santísima Madre la Virgen María Siempre, santo, indivisible, eterno, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos Y en los corazones de todos Amén 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 voluntad. Llama continuamente y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con las dominaciones, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Divinísimo Baby. Sabio y soberano y digno Baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu, eres un solo Dios, uno en esencia de las personas. Yo te venero, bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades, te aclamo, Santo, Santo, Santo. Omnipotente Verbo, divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierras, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre la Virgen María. Siempre, Santa Indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, amén, amén. Y al amor le decimos, ven, ven. Ven, Espíritu Santo, Creador, inunda con tu gracia viva y celestial nuestras almas, que tú creaste por amor. Tú eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva fuego, que es la caridad y también espiritual y divina unción. En cada sacramento te nos das dedo de la diestra paternal. Eres tú la promesa que el Padre nos dio, con tu palabra enriqueces nuestro cantar. Nuestros sentidos has de iluminar, los corazones enamorar y nuestro cuerpo, presa de la tentación. Con tu fuerza continua has de afirmar, lejos al enemigo rechazar, tu paz danos pronto sin tardar. Y siendo tú, nuestro buen guía y conductor, evitemos así toda sombra del mal. Concédenos al Padre conocer, a Jesús, su Hijo, comprender, y a ti, espíritu de ambos, por amor. Te creamos con ardiente y sólida fe. Al Padre demos gloria, pues es Dios a su Hijo que resucitó. Y también al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos, honor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos con los principales arcángeles y ángeles. santos, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios. Señor Dios de los egresidos, llenos de estar en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, amante Dios Espíritu Santo Amor divino que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios Uno en esencia y trino de las personas Yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas Y con los tres coros de la tercera Principados, arcángeles y angeles, te aclamo, santo, santo, santo Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo Presidido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustia de Santísima Madre, la Virgen María Siempre, Santa Indivisible Trinidad, os adoro profundamente Os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos Y en los corazones de todos Amén Bien, 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 papá Dios Que tu divina providencia nos bendiga Pues tenemos esto, gracias, gracias dice don Francisco Después de este susto, tototote Y está muy contento además, de verdad Bueno, pues un interesante regalo, así como que no se te olvide Y pues estamos, estamos aquí al pendiente de todos Y pues están llegando correos, por supuesto Messenger y los reportes, verdad Desde las once La licenciada Flores, pues gracias, gracias también por su Hacen de estos programas interactivos Y bueno, pues tenemos Las réplicas aquí nosotros para esta parte De nuestro planeta Pues estamos en una zona altamente sísmica, por supuesto La falla de San Andrés es Ahí estamos, verdad Y dice Captan tribulomincencias O luces del terremoto Durante el terremoto Que se registró en México Y decía mi abuelita Era como bufar la tierra Porque se oye de suyo Algún momento Uff Uff Y claro Nada Extraordinario Si no lo vemos con La inocencia de un niño Cuando nos ponían a Hacer la masa para los tamales Disculpen el ejemplo tan burdo Pero le estaban unos batiendo Y así ¿Sí? ¿Se acuerda? O para hacer las tortillas Cogía un poco de aire la masa Y entonces cuando le apachurraban Pues lo mismo era la masa Y gracias 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 Aquí a la licenciada Flores Gracias Y Jesús López Aquí tengo Bárbara Olga Gaona Gracias Octavio Vargas Y entonces pues Tenemos la Todo, todo Y le preguntaba Madre Yasmín Gracias Don Francisco Le manda saludos también A Madre Yasmín ¿Cuál sería Nuestra ruta de evacuación? Porque estamos Hacia el lado izquierdo Pues hay un piso de diferencia Porque hay un La capilla Propiamente El templo Y para salir a la plaza Es una plaza Así le llamamos Plaza Guadalupana Que hace las veces De auditorio Calvario Y Estacionamiento Entonces Tengo unas construcciones Muy fuertes Pero por muy fuertes No quiere decir Que no se vayan a A lastimar Correríamos Aquí Bueno Primero yo rescataría El señor ¿Quién va a rescatar A quién? Saldríamos Si no se descuadran Las puertas Y Tengo un saloncito Que se llama Santa Teresita Con unas columnas Pero hay que ver Que columnas De 50 centímetros En arquería O sea Esa parte Si se colapsaría Pero Habría muchos puntos De Sobrevivencia Que le llaman El trángulo de la vida Y por ahí Saldríamos A A la plaza Guadalupana Y Acá al frente Pues está Los teléfonos Y correrá Hacia la izquierda Saliendo ahí Hay unos Una arquería Muy fuerte Y al todo Lo que sea Narco Siente Siempre tiene Esa resistencia Muy bien Pues Gracias Gracias No sabemos Ni el día Ni la hora Bien Abrimos nuestra cajita De las intenciones Madre Yasmín Con este canto De confianza Dice Amadísimo En Mateo 11 28 Vengan a mí Todos los que están Cansados y agobias Por la carga Que yo los aliviaré Vengan a mí Vengan a mí Vengan a mí Que mi yugo es suave Y mi carga es ligera Yo los aliviaré Yo les daré Yo les daré Descansó Dice Jesús Yo los aliviaré Yo les daré Descansó Dice Jesús Concluimos Las intenciones De Guadalupe De Tijuana Dice Pido por un mal vecino Dice Para que se retire De aquí Por mi salud Y por mi trabajo Saludamos A don Vicente Romero De Otay Dice Por las animas Bendita del purgatorio Padre Jorge Padre Rayito Madre Blanca Y Madre Tere Dice Por los enfermos Por las intenciones De su corazón Por sus amistades Les acompaño Dice En sus oraciones También por el Papa Francisco La COPS Los enfermos Todos en Montemaría Colaboradores Telefonistas Descanso eterno De mis padres Y padrinos También por mis difuntos Mis demás intenciones Y necesidades María Guadalupe Sánchez De Mexicali Saludos cariñosos Padre Rayito Padre Jorge Y todos en Montemaría Por la familia Parra Sánchez La conversión De su esposo Eduardo La conversión De la familia Parra Yañez González Parra Especialmente Por su nieto José Roberto Montoya Por la salud De su hija Tere Y todas sus necesidades E intenciones Marta Márquez De San Diego Acción de gracias A Dios Por lo recibido Y no recibido Por el Papa Francisco El Papa Emérito Benedicto XVI La COPS Todos misioneros De Jesús Y de María Enfermos Agonizantes Los que no creen En Dios Por la paz Del mundo Las intenciones Y necesidades De los corazones De todos los hermanos Que están en los asilos También los presos Las benditas animas El purgatorio La conversión De su familia La conversión De todas las familias Y matrimonios El eterno descanso De su hermana Y cuñado Por su esposo Sus papás Por los sacrificados También por Dicen El sacrificados Por las lluvias Inundaciones Y terremoto Tenemos por aquí Las intenciones De Yolanda De la Riva De Primo Tapia Pide por sus tres hijas Luis Guillermo También por la salud espiritual Y física De Nabor Y todos en Montemaría Y por su salud Tenemos por aquí Irma Cristina Abrambila De Guadalajara Jalisco Que pide por todas Sus necesidades E intenciones De su corazón Especialmente Por su hija Elizabeth Flores Por su salud También pide por Toda la familia La humanidad La conversión De Carlos Eduardo Brambila Por su hijo César Y familia Familia Flores Brambila Brambila Meda También por las Benditas ánimas Del purgatorio Y todas sus Intenciones Y necesidades Raúl Méndez De la Obrera Pide por su esposa Hijo Y sus familiares Vivos y difuntos Por el eterno descanso De sus papás También pide por Las benditas ánimas Del purgatorio Montemaría Telefonista El papá Francisco Señor Arzobispo También pide por Todas sus Intenciones Y Espíritu Santo Para todos De las benditas ánimas De las benditas ánimas Y así continuamos con las intenciones y necesidades de la familia Hernández de Veracruz También incluimos todas las necesidades de María Guadalupe Torres de Nuevo León Pide oración por la Ciudad de México, Chiapas y Michoacán Por el sismo de 8.4 Por todos nuestros hermanos en desgracias Tenemos a Pita Ugarte de México, Pita Ugarte de México, Pide 9 misas por el eterno descanso de Fernando Peregrina, 20 misas por el eterno descanso de Ligia Rincón y todas las necesidades espirituales y materiales de su esposo, patrimonios, conversión de la familia Libraja, Ugarte y todas sus intenciones Isabel Munguía de Estados Unidos para dar gracias a Dios por todas sus bendiciones recibidas para pedir por su salud También tenemos por aquí a Verónica Garcidueñas de México Por todos los que sufren por catástrofes naturales, por las necesidades de la familia Garcidueñas Ramírez También por los sacerdotes, por Montemaría, por la Santísima Trinidad, los bendiga eternamente Tenemos por aquí a Noelia y Soraya Marín, la familia Carriles, por todas sus necesidades e intenciones de su corazón También incluimos por aquí las intenciones de Lola Lira de la Colonia Guerrero Pide por la salud de Irma y Guillermina, sus compañeras, don José Beltrán, Azucena y familia Por el eterno descanso de su mamá, por la COPS, toda la familia, familiares, por los consagrados, por Blanca Berenice Sobrina también pide fortaleza para todas las familias La señora Medina de San Diego pide por la familia Medina, por Wendy Eloisa Por la salud y las intenciones y necesidades de la familia Oropesa Mora También José por Rosalinda, por Miriam y Ramiro, por sus hijos, nietos y por sus intenciones También por los amigos de Paulita, por la paz del mundial y gracias a Dios por todo lo recibido Así vamos a incluir también las necesidades e intenciones de María del Carmen de Las Vegas Por Padre Rayito, dice una bendición reprendiendo el huracán Irma Dice que entra por tierra, dice por las Bahamas, mi hijo se encuentra allá, dice por aquellas tierras Tenemos también a María Guadalupe Sánchez Carvajal de Mexicali Por todas sus necesidades e intenciones, por la familia Parra Sánchez Por la conversión de su esposo Eduardo, por la conversión de la familia Parra Yáñez Y todas sus intenciones y necesidades de su corazón También por aquí nos acaba de llegar esta intención de la familia Medina Por todas sus necesidades e intenciones También por todo lo recibido y no recibido y la paz mundial Son todas las que tenemos hasta este momento Muy bien, gracias, gracias Y entonces, papá Dios, que tu divina providencia nos conceda la salud Señor, preservar la salud Y nos libre de accidentes, de enfermedades terribles Señor, en estos momentos, una noche muy larga Un día muy largo Para nuestros hermanos allá en el sureste mexicano También nuestros hermanos en Guatemala Y también nuestros hermanos en el Caribe Todas estas islas y países Por ende, ya así como nos piden en oración Pues viene todo esto Que van a decir, va a aprovechar para darnos Miedo No, no, no Más bien, tener precauciones Por años lo hemos estado diciendo Bien, en estos momentos El Señor nos lo ha advertido Una frase aquí muy interesante Dice Es que estamos en el mes patrio Y por eso Y retiemblen sus centros la tierra Bueno Está muy interesante No, es como Estar al pendiente ¿Verdad? Y la nota oportuna Muy bien Un sismo de 8.4 En la escala de Richter A 137 kilómetros al suroeste De Tonalá Allá en Chiapas Y pues Ahora Ha habido Ha habido repercusiones ¿Verdad? Muy bien Pues Gracias Gracias Por mantener Esta comunicación Bien Seguimos Papá Dios Que tu divina providencia Nos conceda La Ayuda La limosna La palabra De De ánimo Que necesitamos Ánimo La ley de la chancla Se respeta Dice Pedrito Y Pues Papá Dios Que tu divina providencia Nos conserve El trabajo que tenemos Y es para tu gloria Nos concedas Ese trabajo Que necesitamos Señor Y también Que Nos des la gracia Para ser Generadores De empleos No quedarnos Con Con esto Muy bien Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en Ahora de nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que tu divina Providencia Papá Dios Se extiende Cada instante Y momento Para que nunca Nos falte Casa Vestido Y sustento Y en la hora De la muerte El Santísimo Sacramento Muy bien Y así Abrimos este Super mega Espacio A este Anhelo De eternidad La lectura Del libro Del cielo Luisa Picarreta O el señor Luisa Picarreta Como la brisa Lo envuelve todo Así tu amor Me envuelve a mí Es tan profundo Lo que yo siento Lo que me lleva A estar en ti Ahora mi vida Tiene sentido Por tanto tiempo Que yo esperé Tanto buscaba Que he encontrado Mi gran adeo De eternidad Es tu amor Mi Dios Lo que me lleva A proclamar A todo hombre Que nos hace amar Tu palabra de vida Y de verdad Este amor Mi Dios Lo que me hace Esperar A que algún día Yo pueda estar En tu presencia La eternidad Muy bien Madre Yasmina Pues vamos a aprovechar Este tiempo Que el Señor Nos da Para estar Entendidos Advertidos Esto nos lo dijo El Señor Diríamos ya Casi 90 años Pero tenemos Desde hace más De 100 años Y no se les olvide Que tuvimos Fátima Fátima Que ya nos Habla precisamente De todo este Regalazo ¿Verdad? Bien Dice Abril 9 De 1926 Diferencia entre Las virtudes Y la divina voluntad Estaba pensando Entre mí Mi dulce Jesús Dice Tantas cosas Grandes Admirables Altísimas Maravillosas De la voluntad De Dios Y no obstante A mí Me parece Que las criaturas No tienen De ella El concepto Que merece Ni tienen La gran impresión De las maravillas Que en ella hay Más bien Parece Que la ponen A par De las virtudes Y tal vez Y tal vez Tengan En más Precio Estas virtudes Que a la Santísima Voluntad De Dios Y mi Siempre Amable Jesús Moviéndose En mi Interior Me ha Dicho Hija Mía Hija Mía Hija Mía ¿Quieres Saber El por qué? ¿Por qué No tienen El paladar Porque no tienen El paladar Purgado Y están Habituados A los alimentos Ordinarios De este Bajo mundo Como son Las virtudes Y no a los alimentos Celestiales Y divinos Como es Mi querer Este alimento Celestial Es gustado Solamente por aquellos Que tienen La tierra Que tienen A la Tierra Y a las cosas En las mismas Personas Como una Nada O bien Todas En orden A Dios Las virtudes No se pueden Practicar Sobre la Tierra Raramente Están Excluidas De fines Humanos De estima Propia De Propia Gloria Amor Por exhibirse Ante las Personas De agradar A estas Y todos Estos Fines Son como Tantos Gustos Al paladar Ordinario Del alma Y muchas Veces Se obra Más Por estos Gustos Que por el Bien Que contiene La virtud Y aquí Por qué Hacen Más Impresionan Más Impresionan Las virtudes Porque la Voluntad Humana Gana Siempre Alguna Cosa En cambio Mi Voluntad La primera La primera La primera cosa Que hecha Por tierra Es la Voluntad Humana Y no Tolera Ningún Fin Que sea Humano Ella es El cielo Y quiere Poner En la tierra Lo que Es divino Y pertenecer Al cielo Así que El propio Yo Queda en Ayunas Y se Siente Morir Pero Si Sintiéndose Morir Y perdiendo La esperanza De que Algún otro Alimento Le quede Se Decide A tomar El alimento De mi Voluntad En cuanto Lo toma Estando Ya su Paladar Purgado Entonces Siente El gusto Del alimento De mi Voluntad Tanto Que no Lo cambiará A una Costa De la Propia Vida Mi Voluntad No Sabe Congeniar Con las Cosas Bajas Y Pequeñas Que Se Pueden Hacer Sobre La Tierra Como Hacen Las Virtudes Sino Que Ella Quiere Tener Todo Y A Todos Como Escabel A Sus Pies Y Cambiar Todos El Interior Del Alma Y A Las Mismas Virtudes En Voluntad Divina En Una Palabra Quiere Su Cielo En El Fondo Del Alma De Otra Manera Quedaría Impedida Y No Podría Desenvolver Su Vida Divina Por eso La La Gran Diferencia Que Hay Entre Las Virtudes Y Mi Voluntad Entre La Santidad De La Una Y De La Otra Las Virtudes Pueden Ser De Las Criaturas Y Pueden Formar A Lo Más Una Santidad Humana Mi Voluntad Es De Dios Y Puede Formar Una Santidad Toda Divina Que Diferencia Pero Como Las Criaturas Están Habituadas A Mirar En Lo Bajo Por eso Le Hacen Más Impresión Las Pequeñas Lamparitas De Las Virtudes Que El Gran Sol De Mi Voluntad Después Me He Encontrado Fuera De Mi Misma En El Momento En Que Surgía El Sol Todas Las Cosas Cambiaban Aspecto Las Plantas Quedaban Abrillantadas Las Flores Recibían La Vida De Su Perfume Y De Diverso Color Que A Cada Una De Ellas Llevaba A La Luz Del Sol Todas Las Cosas Recibían Sorbo A Sorbo La Vida De La Luz Del Sol Para Desarrollarse Y Formarse Sin Embargo Una Era La Luz Uno El Calor No Se Veía Nada Más Pero De Dónde Salían Tantos Diversos Efectos Tantos Variados Tintes Que Daba La Naturaleza Y Mi Dulce Jesús Me Ha Dicho Hija Mía Ya Está Sabiendo Hija Mía Estas Cosas Es Un Poquito Larguito Entonces El Sol Contiene El Germen De La Fecundidad El Germen De La Sustancia De Todos Los Colores Pero Como La Luz Es Más Grande Que Los Bienes Que Contiene Por eso Los Tiene Eclipsados Todos En Si No Se Puede Dar Una Cosa Si No Se Posee Así El Sol No Podría Dar Ni La Fecundidad Ni La Dulzura Los Frutos Ni El Colorido A Las Flores Ni Obrar Tantas Maravillas Sobre La Ante Un Abismo De Tinieblas A Un Abismo De Luz Si No Contuviera En Si Todos Los Efectos Que Produce Símbolo De Mi Vontad Es El Sol Ella Conforme Surge Sobre El Alma Así La Vivifica La Adorna De De Gracias Le Da Las Tintas Más Bellas De Los Colores Divinos La Transforma En Dios Hace Todo De Un Golpe Hasta Hacerla Surgir Para Hacerla Obrar Cosas Maravillosas Ella Con Dar Nada Pierde Como Nada Pierde El Sol Con Hacer Tanto Bien A La Tierra Más Bien Queda Glorificada En El Obrar De La Criatura Nuestro Nuestro Está Siempre En Perfecto Equilibrio Ni Cree Ni Puede De Creer Ni Crece Ni Puede De Crecer Pero ¿Sabes Cómo Sucede? Imagínate Un mar lleno Hasta el Borde Un Viento Inviste La Superficie Y Forma Las Olas Las Cuales Rompen Fuera Del Mar Por Ahora Este Mar A pesar De Que Desborda Nada Ha Perdido Pues Conforme Las Aguas Son Desbordadas Fuera Prontamente Han Crecido Y Se Ven A Y Se Ven A Su Mismo Nivel De Antes Así Sucede Entre El Alma Y Dios Ella Se Puede Llamar El Pequeño Viento Que Forma Las Olas En El Mar Divino De modo Que Puede Tomar Cuanta Agua Quiera Pero Nuestro Mar Pertenecerá Siempre Permancerá Siempre A su Nivel Porque Nuestra Naturaleza No Está Sujeta A Sufrir Mutaciones Por Eso Por Cuanto Más Tomes Más Me Darás Gusto Y Quedaré Glorificado En Ti Después Y Nos Dice Después De esto Pensaba En la Diferencia Que hay Entre Quien Se Hace Dominar Por La Voluntad De Dios Y Entre Quien Se Hace Dominar Por La Voluntad Humana Mientras Estaba En Esto Veía Delante A Mi Mente Una Persona Encorvada La Frente Tocaba Las Rodillas Estaba Cubierta Con Un Velo Negro Envuelta En Una Densa Neblina Que Le Impedía Ver La Luz Pobrecita Parecía Borracha Y Tambaleante Ahora Caía Caía A la Derecha Y Ahora A la Izquierda Verdaderamente Daba Piedad Mientras Esto Veía Mi Dulce Jesús Se Movió En Mi Interior Diciéndome Hija Mía Esa 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 Conoce Y La Ama Este Conocimiento Y Este Amor Forman Tantas Exhalaciones Que Forman Aquella Neblina Densa y negra que la envuelve toda y le quita la vista del cielo y la luz, bella luz de las verdades eternas. Por eso la dote de la razón humana queda embriagada con las cosas de la tierra y por lo tanto no tiene el paso firme y trastabilla a derecha e izquierda y más se envuelve en las tinieblas densas que la circundan. Por eso no hay desventura más grande que un alma que se hace dominar por su voluntad. En cambio, todo el contrario. Para quien se hace dominar por mi voluntad, ella hace crecer al alma derecha de manera que no puede curvarse hacia la tierra, sino que mira siempre al cielo. Este mirar siempre al cielo forma tantas exhalaciones de luz que la envuelven toda y esta nube de luz es tan densa que eclipsando todas las cosas de la tierra se las hace desaparecer y en correspondencia le hace reaparecer todo lo que el cielo. Así que se puede decir que conoce el cielo y ama todo lo que al cielo pertenece. Mi voluntad vuelve firme el paso. Por lo tanto, no hay peligro de que pueda tambalearse mínimamente. Y la bella dote de la razón está sana y tan iluminada por la luz que la envuelve que pasa de una verdad a otra. Esta luz le descubre arcanos divinos, cosas inefables, alegrías celestiales. Por eso la máxima fortuna de un alma es el hacerse dominar por mi voluntad. Esta criatura tiene la supremacía sobre todo, ocupa el primer puesto de honor en toda la creación y no se aparta jamás del punto de donde Dios la ha sacado. Dios la encuentra siempre sobre sus rodillas paternas donde ella le canta nuevamente su gloria, su alegría y su eterna voluntad. Entonces, estando sobre las rodillas del Padre Celestial, el primer amor es para ella. Los mares de gracias que continuamente desbordan, el seno divino son los suyos. Los primeros besos, las caricias más amorosas son propiamente para ella. Solo a ella nos es dado el confiar nuestros secretos, porque siendo lo más cercana a nosotros y la que más está con nosotros, le damos parte en todas nuestras cosas y nosotros formamos su vida, su alegría y felicidad. Y ella forma nuestra alegría y nuestra felicidad, porque siendo su voluntad una con la nuestra y poseyendo nuestro querer, nuestra misma felicidad, no es maravilla que poseyendo el alma nuestra voluntad nos pueda dar a nosotros alegría y felicidad. Y por lo tanto, nos hacemos felices mutuamente. Después, mi pobre mente continuaba pensando en la diferencia que hay entre quien se hace dominar por la voluntad suprema y por quien se hace dominar por la voluntad humana. Y mi sumo único bien agregado. Hija mía, mi voluntad contiene la potencia creadora. Por eso crea en el alma la fuerza, la gracia, la luz y la misma belleza con la cual quiere que sus cosas sean hechas por el alma. Por eso el alma siente en sí una fuerza divina como si fuera suya. Una gracia suficiente para un bien que debe hacer o para que una pina que le toca sufrir, una luz que como naturalmente le hace ver el bien que hacen y alentada por la belleza de la obra divina que ella cumple, se alegra y hace fiesta. Porque las obras que cumplen mi voluntad en el alma tienen la marca de la alegría de una fiesta perene. Esta fiesta fue iniciada por mi fiat en la creación, pero fue interrumpida por la ruptura de la voluntad humana con la de Dios, pero conforme el alma hace obrar y dominar al supremo creer en ella. Así se reinicia la fiesta y entre las criaturas y nosotros se reinician los entrenamientos, los juegos, las delicias. En nosotros no existe la infelicidad ni el dolor. ¿Cómo podíamos darlo a las criaturas si ellas sienten la infelicidad? Es porque dejan la voluntad divina y se encierran en el pequeño campo de la voluntad humana. Por eso, conforme regresan al supremo creer, encuentran las alegrías, la felicidad, la potencia, la fuerza, la luz, las bellezas de su creador, que haciéndolas como cosas propias, sienten en ellas una sustancia divina y con natural que llega a darles alegría y felicidad en el mismo dolor. Por eso, entre el alma y nosotros es siempre fiesta. Nos divertimos y nos deleitamos juntos. En cambio, en la voluntad humana no hay una potencia creadora que el querer ejercitar las virtudes pueda crear la paciencia, la humildad, la obediencia, etc. Y aquí porque se siente el cansancio, la fatiga para poder practicar las virtudes. Porque falta la fuerza divina que las sostiene, la potencia creadora que las alimenta y les da la vida. Por eso se ve la inconstancia y pasan con facilidad. De las virtudes, facilidad de las virtudes y los vicios. Fíjense qué tragedia, ¿verdad? Y entonces, dice, con facilidad de las virtudes a los vicios, de la oración a la disipación, de la iglesia a las diversiones, de la paciencia a la impaciencia. Y entonces, dice, toda esta mezcla de bienes y de males produce la infelicidad de la criatura. Fíjense. En cambio, quien hace reinar en sí, a mi voluntad, siente la firmeza y el bien. Siente que todas las cosas le llevan la felicidad, la alegría. Mucho más, que todas las cosas creadas por nosotros, tienen la marca, el germen de la alegría y de la felicidad de aquel que las ha creado. Y fueron creadas por nosotros. A fin de que todas lleven la felicidad al hombre. Cada una de las cosas creadas tiene el mandato de nosotros de llevar cada una la felicidad y la alegría que poseen a la criatura. En efecto, qué alegría y felicidad no lleva la luz del sol, qué placer no lleva la vista del cielo azul, un prado florido, un mar que murmura, qué gusto no lleva el paladar del fruto dulce y sabroso, del agua fresquísima. Y tantas y tantas cosas, todas las cosas, en su mudo lenguaje, dicen al hombre, te traemos la felicidad, la alegría de nuestro creador. Pero quieren saber, quieres saber tú, quien todas las cosas creadas encuentra. El eco de su alegría y felicidad en quien encuentran reinante y dominante a mi voluntad. Porque la voluntad que reina integra en ellas la que posee el mismo Dios y la que reina en el alma forman una misma y desbordan la una en la otra. Mares de alegría, de felicidad, de contentos. Así que es una verdadera fiesta. Por eso, hija mía, cada vez que te fundes en mi voluntad y giras por todas las cosas creadas para sellar en ellas tu amor hacia mí, tu gloria, tu admiración sobre cada una de las cosas que he creado para hacerte feliz, me siento renovar la alegría, la felicidad, la gloria, como en el acto, cuando pusimos fuera toda la creación. Tú no puedes entender la fiesta que nos haces al ver tu pequeñez, que queriendo abrazar todo en nuestra voluntad, nos corresponde en amor renal, en gloria, por todas las cosas creadas. Es tanta nuestra alegría que ponemos todo a un lado para gozarnos la alegría, la fiesta que nos das. Por eso el vivir en el supremo creer es la cosa más grande para nosotros y para el alma. Es el desahogo del Creador sobre la criatura, que vertiéndose sobre de ella le da su forma y le participa todas las cualidades divinas. De modo que nos sentimos repetir por ella nuestras obras, nuestra alegría, nuestra felicidad. Muy bien, pues, señor, ahora sí que te despachaste con la cuchara súper mega grande, pero agradecemos este regalazo, ¿verdad? Ahora, sin más, vamos a ponemos un reflexo un poquito de ya no vivo yo, eso quiero decir, eso quiero yo vivir, ya no vivir yo, sino vivir solamente de la divina voluntad. Aunque malamente, ay Dios mío, damos un gran salto para ahora asumir esperanza en medio de la implosión. 8 de noviembre de 2014 dice nuestra Madre Santísima, la Virgen María, habla Madrecita. Cuando los enormes agujeros financieros y la escasez de recursos se hagan evidentes, grandes temores se apoderarán de muchos. Ellos se darán cuenta de que han ocurrido cambios irrevocables que no tienen solución. Las decisiones pecaminosas se han tomado durante décadas. El despilfarro, las falsas reservas monetarias y el crédito que se expandió más allá del control, finalmente han llegado a su límite. Un resultado inevitable de las políticas actuales. Habrá una implosión. Cuando las olas gigantes chocan contra un muro, se vuelven contra sí misma. En lugar de expandirse, sobre todo, se contraerá. ¿Qué tan lejano habrá de suceder? Nadie lo sabrá. Sobre el tiempo y las fuerzas del mercado determinarán el resultado final. Todos se verán arrastrados en este derrumbe financiero. Desde el banquero más rico hasta el ciudadano más pobre. Esa es la naturaleza de la economía. Es un sistema que lo abarca todo. ¿Por qué hablo yo cuando hay un hecho tan inevitable? ¿Cuando las fuerzas avanzan sin ninguna restricción? Mi meta es la salvación de las almas. Que todos lleguen a su hogar celestial. Todos estos desastres los usará Satanás para lanzar al mundo hacia las neblas y la desesperación. Yo he enseñado constantemente que Satanás ocasiona los sufrimientos. Utiliza los sufrimientos para arrojar a la oscuridad. Usa la oscuridad para atrapar a las almas en la desesperación. Y usa la desesperación para que las personas terminen en sus manos y no en las mías. Por lo tanto, yo hablo para darles esperanza. Donde hay esperanza, hay luz. Donde hay luz, los sufrimientos son menores. Cuando los sufrimientos son menores, las personas pueden encontrar su camino al cielo. Hay muchos más que decir. Yo seguiré hablando durante este año mientras los acontecimientos se acercan. Comentario Nuestra señora siempre nos da esperanza. Y rápidamente la jugada final de Satanás. 9 de noviembre de 2014 dice Mamita María. Las brechas siguen ampliándose y las estructuras económicas se debilitan diariamente. También están los costos gigantescos de las guerras que se libran y la destrucción de naciones y sociedades. Los problemas no se limitan a un solo lugar ni a una sola área de la sociedad. El plan de Satanás ha sido diverso. Ha colocado su dinamita por todas partes. En los corazones de sus líderes elegidos como Putin. En los corazones de los musulmanes radicales. En los corazones de los políticos que toman decisiones interesadas. Y en los corazones de todos los que han sido atrapados por estilos de vidas egoístas. Su dinamita está sembrada por todas partes. En las guerras. En el asesinato de los no nacidos. En el total abandono de las prácticas religiosas que han preparado su jugada final. Esa es la palabra que yo me he callado hasta ahora. La jugada final. El mundo está entrando en la era de la jugada final de Satanás. El objetivo que él ha tenido no solo durante un siglo sino durante 20 siglos. Desde que Jesús lo derrotó en el Calvario. Y el Evangelio salió a la luz. Después de eso, él sufrió muchas derrotas. La palabra de Dios se extendía. Los creyentes eran bautizados. Se renunciaba a Satanás. Las culturas tomaban forma. Especialmente en el Medio Oriente y en Occidente. Los misioneros se pusieron en marcha hacia América Latina y África. Las aguas del bautismo fueron apagando los fuegos del infierno y Satanás estaba siendo expulsado. Así que él desarrolló una nueva estrategia. No podía apagar la luz de la resurrección de Jesús, pero podía encubrirla. Por lo tanto, él comenzó especialmente con la Revolución Francesa e instalando a la Diosa de la Razón en una iglesia dedicada a mí. Luego sembró las semillas del odio que llevaron a las dos guerras mundiales e introdujo al mundo en la era atómica, en la era electrónica, en la economía global del alcance mundial. Todas ellas se establecieron sobre bases débiles, capaces de provocar fácilmente el caos y la destrucción mundiales. ¿Cuántas veces he salvado yo al mundo, como en la crisis de los misiles de Cuba? Ahora yo usaré estas pequeñas locuciones para hablar. En vista de todas estas fuentes de destrucción, yo prometo hacer todo lo que pueda para salvar al mundo. Sin embargo, el tiempo no solo es corto. Satanás ya comenzó los acontecimientos que conducen a su estrategia de fin de fuego. La iglesia debe estar consciente. El Santo Padre debe despertar a esta nueva realidad. Pero más importante, tu lector. Debes correr hacia mí, con plena esperanza en tu corazón. Yo salvaré a quien quiera que venga a mí. Comentario. Interesante. Ay mamá, por Dios. Yo te salvaré. ¿Es Nuestra Señora? Sí. Hace alusión a la caída de Babilonia en el Apocalipsis. Y bueno, pues ahí están los textos del capítulo 19. Vamos a dejar de ahí, pero esto se torna muy, muy interesantísimo. Estamos en estos tiempos y no nos damos cuenta. Cuando nos demos cuenta, ya estarán sobre nosotros. Cerramos diciendo, Señor, Dios, sí. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Hoy, especialísima Nuestra Madre Santísima, es esta la invitatoria. Celebremos el nacimiento de Santa María Virgen y adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor. Celebremos el nacimiento de Santa María Virgen y adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor. Venida, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Celebremos el nacimiento de Santa María Virgen y adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene su mano en las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suya es el mar, porque lo hizo la tierra firme y que modelaron sus manos. Celebremos el nacimiento de la Santísima Virgen y adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor. Ven y postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo rebaño, que Él guía. Celebremos el nacimiento de Santa María Virgen y adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Mazá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Celebremos el nacimiento de Santa María Virgen y adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor. Durante cuarenta años aquí he nacido en un repugnino y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Celebremos el nacimiento de Santa María Virgen y adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos el nacimiento de Santa María Virgen y adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor. Himno. Vestida de sol, pétalos, ha nacido nuestra paz. Por ella es azul el mar y por ella el imperio del fuego. Cuando con cetro de sombra reina la noche en el mundo y cintilante y oscuro el silencio, voz se torna como rosa misteriosa. Del más escondido huerto, vestida de sol y pétalos, ha nacido nuestra paz. Por ella es azul el mar y por ella es limpio el fuego. Lírica como una estrella, humilde como una esclava, milagrosa como el alba, emperatriz de las penas y de los júbilos reina. Corazón del Evangelio vestida de sol y pétalos. Ha nacido nuestra paz. Por ella es azul el mar y por ella es limpio el fuego. Amén. Antífona primera María ha recibido la bendición del Señor y la misericordia de Dios, su Salvador. Salmo 23, entrada solemne de Dios en su templo. Del Señor y la tierra y cuanto la llena el oro y todos sus habitantes, Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sagro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia a Dios de Jacob. Portones alzados los dinteles, levantados puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones alzados los dinteles, levantados puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María ha recibido la bendición del Señor y la misericordia de Dios, su Salvador. Antífona, segunda al Altísimo, consagra su morada. Salmo 45, Dios refugio y fortaleza de su pueblo. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era y en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Altísimo consagra su morada. Antífona tercera. ¿Qué preguntan glorios para ti, Virgen María? Salmo 86, himno a Jerusalén, madre de todos los pueblos. Él ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, sirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué preguntan glorios para ti, Virgen María? María conservaba todas estas cosas. Meditándolas en su corazón. Muy bien, madre, inmediatamente, libro del Génesis, capítulo 3. Sentencia contra el pecador y promesa de salvación. En aquellos días el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí a andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿y quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues el Señor Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpente me sedujo y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Al hombre le dijo, El hombre llamó Eva a su mujer por ser ella la madre de todos los vivientes. Respondemos. En este día nació la Santísima Virgen María del linaje de David, por ella surgió la salvación del mundo para los creyentes. De su vida gloriosa brotó la luz para todo el universo. Celebremos con gran fervor el nacimiento de la Santísima Virgen María. Por ella surgió la salvación del mundo para los creyentes. De su vida gloriosa brotó la luz para todo el universo. San Andrés de Carreta nos dice, Cristo es el término y el fin de la ley mosaica. Él nos hace pasar de la esclavitud de esta ley a la libertad del espíritu. La ley tendía hacia él como a su complemento. Y él, como supremo legislador, da cumplimiento a su misión transformando el espíritu en espíritu, la letra de la ley. De este modo, hacia todas las cosas lo tuviesen a él por cabeza. La gracia es la que da vida a la ley. Por eso es superior a la misma. Y de la unión de ambas resulta un conjunto armonioso. Conjunto que no hemos de considerar como una mezcla. En la cual alguno de los dos elementos citados pierda sus características propias, sino como una transmutación divina. Según la cual, todo lo que había de esclavitud en la ley se cambiaría. En suavidad y libertad, elementos del mundo. Ni sujetos al yugo y a la esclavitud de la ley. Este es el complemento de todos los beneficios que Cristo nos ha hecho. Esta es la revelación del designio amoroso de Dios. Su anonadamiento, su emanación y su consiguiente divinización del hombre. Convenía pues que esta fulgurante y sorprendente venida de Dios a los hombres fuera precedida. De algún modo, que nos preparara a recibir con gozo el gran don de la salvación. Y este es el significado de la fiesta que hoy celebramos. Ya que el nacimiento de la madre de Dios es el exordio de todo este cúmulo de bienes. Exordio que hallará su término y complemento en la unión del verbo con la carne que le estaba destinada. El día de hoy nació la virgen, es luego amamantada y va desarrollando. Y es preparada para ser la madre de Dios, rey de los siglos. Un doble beneficio nos aporta este hecho. Nos conduce a la verdad y nos libera de una manera de vivir sujeta a las esclavitudes de la letra de la ley. De este modo tiene lugar esto. Por el hecho de que la sombra se retira ante la llegada de la luz y la gracia sustituye a la letra de la ley por la libertad del espíritu, precisamente la solemnidad de hoy representa el tránsito de un régimen al otro. En cuanto que convierte en realidad lo que no era más que símbolo y figura sustituyendo lo antiguo por lo nuevo. De toda la creación pues rebose de contento y contribuye a su modo a la alegría propia de este día. Cielo y tierra se unen a esta celebración y que la festeje con gozo todo lo que hay en el mundo y por encima del mundo. Hoy en efecto ha sido construido el santuario creado del creador de todas las cosas y la creación de un modo nuevo y más digno queda dispuesta para hospedar en sí al supremo hacedor. Responsorio. Celebremos hoy con gran fervor el nacimiento de la siempre Virgen María, la Madre de Dios, cuya existencia gloriosa ilumina a toda la Iglesia. Cantemos con todo el corazón y toda nuestra mente las glorias de Cristo en esta sagrada festividad de María, la excelsa Madre de Dios. Coya existencia gloriosa ilumina a toda la Iglesia. Bien, es importante todo esto que nos revela mi Señor. Te de un Señor Dios eterno alegre, cantamos a ti nuestra alabanza, a ti Padre del cielo te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, lleno está en el cielo la tierra de tu gloria. A ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas se enaltece y el ejército glorioso de los mártires se aclama. A ti la Iglesia santa por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, hijo eterno, unigénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú eres el Hijo y palabra del Padre, tú eres el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste. Y recibelos por siempre. Y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre y jamás. Dígnate, Señor, guárdanos de pecado en este día. Tempidad en nosotros, Señor, tempidad en nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. No quede yo nunca defraudado. Bien, gracias, gracias, mamita María. Felicidades. Concede a tus siervos, Señor, el don de tu gracia para que a quienes recibimos las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la festividad anual de su nacimiento nos traiga aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. ¿Intenciones tenemos algunas, Madrecita? Tenemos por aquí las intenciones y necesidades de, por aquí, déjeme por aquí, me dice la señora Medina de San Diego, por todas sus intenciones, necesidades, especialmente por la familia Medina Europeza, por todas sus intenciones. Tenemos a Yolanda Márquez de Ciudad de México, hice por la conversión y protección y salud de su hija Irma Guadalupe, por su trabajo, por su jefa Ana Lidia Montoya, por su hijo José Alberto, su hermano Mario. Gracias a la Santísima Trinidad y a la Corte Celestial, por las benditas ánimas del Purgatorio, por un trabajo, por José Carlos Guzmán, Antonio Toledo, las hermanas, para que conserven el lugar donde venden sus dulces. La señora Anarelli Espino, también para que le den su pensión, por todas sus intenciones y necesidades. Jenny Carrillo de Ciudad de México, dice gracias a Dios, no nos pasó nada, dice pido por todas mis intenciones, mi salud y de toda mi familia, por las intenciones de todos en Montemaría. Incluimos por aquí las intenciones de un anónimo de Chulavista, pide por el eterno descanso de Alfredo Acosta, que falleció el día de ayer, por todas las benditas ánimas del Purgatorio, fortaleza para su hija, que acaban de operar también por todas las intenciones, especialmente por la protección del Papa Francisco, para que el Señor lo libre del maligno, dice, y en esta visita que está realizando en Colombia, para que sea de gran provecho. Por el mundo entero, la COPS, por todos los damnificados alrededor del mundo, por toda su familia, por los enfermos, la paz del mundo entero, por todas sus intenciones y necesidades de su corazón. Incluimos por aquí las intenciones de Irma Cristina de Jalisco, por todas sus necesidades e intenciones y de toda su familia. Muy bien, gracias. Que el Señor les bendiga y les proteja, agarre esplanza de sus rostros a ustedes y les conceda su favor. Que el Señor mire como en nebulencia y les conceda la paz. Amén. Acuérdate, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, porque Dios es amor y te ama. ¡Buen día! ¡Dinnaví! ¡Dinnaví!